Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Reducir el espacio y evitar que ese bote lo complicara como lo hizo. Una para el España, un disparo, muy mal le pegó a la pelota a Gerson Rodas. Luego está este balón que mandan al área y aquí llegaba Fonseca. Israel Fonseca es el jugador que termina con la zurda dándole el balón a Donis. Luego una para Benavides y aquí muy bien Donis Hector, parecía que se le escapaba la pelota. Al final logró atraparla en dos tiempos. Así le pegaba el balón Joe Benavides. Repaso de la primera parte de esta historia que el Olympia la está ganando 2 a 0. Luego esta de Claudio Nicolás Cardoso, como gana de cabeza y estaba bien parado el portero. Luego una de Portillo, Fonseca, Rodas, rechaza a Donis y se queda adelantado Claudio Cardoso. Cuando sale la pelota en el disparo de Rodas, está adelantado, muy bien por el asistente. Y después esta se complicó, se quedó un fuera de juego, por cierto, Rojas Rojas. Una de Ever Alvarado, corta el balón el portero y en dos tiempos se quedaba con el balón Kevin Hernández. Vamos a ver aquí cómo se barre Chávez y también llega el portero. Vamos a ver esta para el camello que se quita la marca de Morazán. Así le pega con la derecha luego que se abre y ahí le pega bien a la pelota y estuvo a punto de marcar en la portería del Olympia. Luego esta Ever Alvarado por haber marcado, aquí una vía fuera de juego. Muy bien cómo se desmarca y le gana la espalda a Oman Chávez. El señor Oscar Moncada indicaba el final de la primera parte 2 a 0, gana Olympia. ¡Gracias!